En el día de hoy en la Comisión de Ambiente que hicimos en conjunto con la Comisión 4 se hizo presente la Subsecretaria de Obras Públicas y el Equipo de Obras Sanitarias del Municipio y nosotros hicimos una consulta que tiene que ver con esto, con cómo está funcionando hoy la planta de tratamientos de fluentes que está frente al barrio Barracas en la costa de Río Grande. Se nos ha informado respecto a su funcionamiento, pero lamentablemente el 70% de los efluentes cloacales que se generan en nuestra ciudad hoy están siendo depositados puros a la costa del mar. Sin ningún tipo de tratamiento. Sin ningún tratamiento, es decir, todos los líquidos efluentes cloacales que se generan en los domicilios, en la industria, en el comercio, va por las colectoras, que son los caños maestros que llevan estos efluentes y van puros a la costa de nuestro mar. Que esto para nosotros es muy grave, muy preocupante y muy triste porque estamos contaminando el mar y además teniendo en cuenta el movimiento de mareas, muchas veces este agua del mar entra hacia el Río Grande. Así que esto tiene en paralelo también una conexión con la denuncia que hicimos el año pasado públicamente donde habíamos constatado que un caño vertía directamente al Río Grande efluentes cloacales por parte de municipales, digamos de caños del municipio, al Río Grande y ahí se activó un sumario administrativo por parte de la Secretaría de Ambiente que bueno, también se han tomado muestras que nosotros pedimos que se analicen y estamos a la espera de esos resultados para poder tomar decisiones de cómo vamos a seguir con este tema porque más allá de todo se trata de cuidar el recurso. Hoy es el Día Mundial del Agua y estamos hablando de que con este tipo de medidas que tiene el municipio de no tratamiento de efluentes se está contaminando nuestro principal recurso de vida.